Yo creo que el éxito va a ir ligado siempre a la perseverancia y al trabajo. Depende del negocio en el que estés. Si insistes sobre una idea tarde o temprano, vas a lograr tu objetivo. Si es bueno o malo, si es el momento adecuado o no, y si estás en el sitio adecuado o no. Que no te vayas atrás por un error, porque yo creo que el fracaso es solo el comienzo de un éxito. Creo que depende del esfuerzo, de la tenacidad que demuestres cada día, y al final, al final de todo, depende un poquito de la suerte.